Y esto es Electrocumbia Quinto Míñez Míñez Recuerdo cuando te miré, recuerdo que Cupido ahí me flechó Lucías tan hermosa con ese pelo, risado rojizo te amé Desde que el latido te llevo mi amor, suspiro solamente al recortar Me enamoro de ti cada vez más Suspiros brotan cuando te miro, me tienes tan flechado, me has enamorado Suspiros que aumentan mis latidos, cada vez que te miro no puedo evitarlo Suspiros que aumentan mis latidos, cada vez que te miro no puedo evitarlo Suspiros que aumentan mis latidos, cada vez que te miro no puedo evitarlo Suspiros que aumentan mis latidos, cada vez que te miro no puedo evitarlo Suspiros que aumentan mis latidos, cada vez que te miro no puedo evitarlo Suspiros que aumentan mis latidos, cada vez que te miro no puedo evitarlo Suspiros que aumentan mis latidos, cada vez que te miro no puedo evitarlo Suspiros que aumentan mis latidos, cada vez que te miro no puedo evitarlo Cada vez que te miro, no puedo evitarlo Suspiros, 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 suspiros por ti Música